Hoy, en El Explicador, el origen de las primeras células es uno de los grandes misterios naturales. Un trabajo reciente revela cómo se integraron las primeras células básicas hace más de 4.200 millones de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el funcionamiento de la fuerza de gravedad en distancias muy cortas podría no respetar las fórmulas de la teoría general de la relatividad. Un experimento reciente pronto permitirá determinar si esto es cierto. En caso positivo, se convertiría en la primera prueba directa de la existencia de otras dimensiones. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.